Música Bueno amigos, primero que todo le doy la bienvenida a este su canal ProSepChileno El día de hoy les traigo un interesante video sobre un excelente tanque galo que sirvió por varios años en nuestro país Estamos hablando de los MBT AMX-30 Napoleón El AMX-30 nace de las discusiones de los miembros de la OTAN en los años 50 sobre los parámetros que se utilizarían para la confección de una nueva generación de carros de combate La discusión iba enfocada en ponerse de acuerdo en tres factores principales que desde siempre han sido vitales a la hora de evaluar un tanque Estos son poder de fuego, movilidad y protección En esta discusión los británicos optaron por una fórmula que han seguido por años dejando en primer lugar el poder de fuego, luego la protección y finalmente la movilidad dando origen así al tanque Schiefftang Los alemanes, franceses e italianos siguieron su camino acordando que Alemania y Francia sacarían un prototipo y se elegiría el mejor para ser adoptado como el MBT estándar en Europa Después de múltiples vicisitudes, Francia y Alemania decidieron desarrollar sus propios proyectos que eran respectivamente el AMX-30 Napoleón y el Leopard La producción en serie de los AMX-30 comienza en 1966 e iría en reemplazo de los M-47 y M-48 Los Napoleón según la doctrina francesa tendrían un papel preponderante dentro del armazón del sistema de ataque y defensa de su ejército Debía desempeñar el cometido esencial en los combates móviles y rápidos de la guerra moderna Debía ser lo suficientemente potente para poder disparar a la mayor distancia posible contra los tanques enemigos y destruirlos de preferencia al primer disparo Así pues, el AMX-30 debía poseer un armamento principal muy preciso que permitiría un tiro eficaz hasta los 3000 metros Tenía que ser bastante móvil para hallarse siempre en el lugar correcto con gran movilidad táctica y estratégica Ahora amigos, desglosaremos las virtudes de los AMX-30 Comenzaremos por su poder de fuego el que se veía representado en el excelente cañón francés F1 de 105 milímetros el que podía perforar hasta los 3000 metros cualquier blindaje de su época El cañón tenía una inclinación de 30 grados y una declinación de 8 grados Los franceses eligieron ese cañón porque permitiría mantener el bajo peso del tanque y a su vez lograr una velocidad inicial en el disparo de 1000 metros por segundo Gracias a la munición de carga hueca no giratoria OCC-F1-M60HE También conocido como proyectil G Esto se lograba gracias a que estaba montada sobre rodamientos anulando completamente la rotación de ella Adicionalmente al cañón F1 de 105 milímetros el tanque poseía un cañón coaxial de 20 milímetros y una ametralladora de 7.62 milímetros En cuanto a la movilidad, el AMX-30 mostraba capacidades que nada debían envidiar a sus contemporáneos con una excelente relación peso-potencia de 20 HP por tonelada igual a la de los Leopard 1 y muy superior a la del Chepstein o el M60 Además tenía una presión unitaria de 0.77 kilogramos por centímetro cuadrado muy por debajo del Leopard y el Chepstein y similar a la del M60 En cuanto a su autonomía en carretera era de 600 kilómetros y en combate de 18 horas con un 20% en carretera un 40% a campo otra vez y un 40% en un punto fijo con motor en marcha lenta El tanque podía badear hasta el metro 30 centímetros sin preparación y 4 metros con snorkel Finalmente, en cuanto al brindaje, este era ligero en relación a otros tanques pero se compensaba con su alta movilidad y silueta compacta Poseía una completa protección NVQ propia de los tanques de las grandes potencias en la Guerra Fría ante la inminencia de una guerra nuclear Uno de sus principales problemas era su sistema de transmisión el que era difícil de mantener y era poco confiable Esto se resolvería en las versiones B2 de los años 80 Hasta acá amigos con la presentación general del excelente AMX-30 francés Ahora analizaremos el servicio de este magnífico tanque en Chile Como ya sabemos, la década de los 70 fue particularmente difícil para Chile tanto en el plano interno como externo con una aguda crisis sociopolítica a inicios de la década que tuvo como desenlace el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 donde se depone del poder al presidente Salvador Allende Gózens y cuyo lugar es ocupado por una junta militar encabezada por el general de ejército, don Augusto Pinochet Ugarte Por otro lado, la situación vecinal era particularmente difícil con una muy tirante relación con el Perú que estuvo a puertas de estallar en un conflicto bélico en 1975 y el mismo caso con Argentina en el año 78 Esto hizo ver la precariedad del material bélico de las Fuerzas Armadas donde el ejército poseía escasos y antiguos vehículos blindados Ante esto se buscó paliar con premura dicha debilidad recibiendo ofertas de tanques Centurión tanques ligeros AMX-13 franceses y SK-105 austriacos tanques M-51 y Sherman israelíes y casacarros brasileños EE-9 Cascabel Además, ciertamente, del tanque al que dedicamos este video Por supuesto, estamos hablando del AMX-30 francés Estos últimos cumplían los requisitos operacionales del ejército adquiriéndose 50 unidades en 1980 llegando a las primeras 20 en el año 81 más un carro recuperador AMX-30D Sin embargo, estas serían las únicas unidades recibidas de esa adquisición dado que Francia aplicó un veto a Chile no entregando las restantes 30 unidades del pedido inicial Estos AMX-30 fueron por muchos años los tanques más modernos del ejército integrando nuevas tecnologías como un telémetro de coincidencia complementado con uno láser un corrector integrado para el tiro con inclinación lateral capacidad de combate nocturna infrarroja y de luz blanca además de la capacidad de evadeo incrementada por un sistema de sellado completo de la torre del tanque Estas unidades fueron destinadas al regimiento Dragones en la ciudad de Punta Arenas En 1998 se adquieren de Francia otras 22 unidades de AMX-30 esta vez de la versión B1 completando después de 17 años el grupo de tanques estos serían trasladados en el año 2001 al regimiento Lanceros de Puerto Natales ya que en Punta Arenas arribaron los MBT Leopard 1V allí servirían los AMX-30 hasta el año 2007 cuando son definitivamente dados de baja dado que ya comenzaban a llegar al país los modernos tanques Leopard 2A4 CHL punta de lanza de la potente fuerza blindada de Chile en la actualidad la que contrasta fuertemente con la precaria situación de la fuerza blindada chilena en los años 70 bueno amigos hasta acá con este video sobre los excelentes carros de combate AMX-30 en Chile no me queda más que agradecerle por seguir mis videos ya somos más de 20.000 personas en este canal lo que me anima a seguir con esto agradezco su preferencia y fidelidad y espero poder seguir dando a conocer sobre las temáticas militares de Chile y Latinoamérica un saludo a todos desde Santiago de Chile y como siempre no olviden suscribirse al canal darle like al video y activar la campanilla de notificaciones para que puedan seguir las novedades de este canal y podamos seguir creciendo como comunidad esto es todo desde mi parte y como ya es tradicional nos despedimos con un cambio y fuera ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.